¡Arriba, Cuscatleco! Como ustedes saben el día de ayer se hizo oficial la resolución donde se castiga a 12 jugadores de El Salvador por algunos hechos que ocurrieron en el último campamento de nuestra selección para enfrentar a la selección peruana el 27 de septiembre. Y entre los 12 jugadores castigados, unos con amonestación escrita, otros con 30 días de no poder ser convocados a la selección, el más afectado fue Darwin Seren que su castigo fue de 60 días para no ser convocado con la selección y un 10% de su salario como jugador de la selecta. Y ante dicha resolución Darwin Seren en su cuenta de Twitter se expresó y el sola voz diciendo, nunca antes me habían llamado la atención porque mi familia viajara a apoyarme en los partidos de la selección, ellos han viajado a la mayoría de mis partidos, los gastos siempre han corrido por mi cuenta. No le veo el problema a eso, la familia es y será el motor más importante en nuestras vidas y tenerlo cerca para que disfruten de esta bendición que Dios me dio de jugar al fútbol es algo que me hace feliz. Luego dice todas estas reglas, en qué momentos nos las pasaron, porque nunca las leí y adjunta una imagen con las diferentes reglas que Darwin Seren incumplió en este campamento de la selección. Ahora bien, la infracción por llevar a su familia está en el artículo 12 y 14 del régimen disciplinario y este dice que únicamente formarán parte de la delegación en viajes y concentraciones de la selección los jugadores que hayan sido convocados para ella. Queda estrictamente prohibido al jugador invitar a integrarse con la delegación a personas ajenas a la misma. Y Darwin Seren continuó diciendo, siempre entrenadores y directivos veían a mi familia ahí y los saludaban de buena manera, nunca me dijeron que por qué estaban ahí. Porque creo que no tiene nada de malo, ya soy grande y aprendí joven a ser un profesional fuera de El Salvador, no por gusto he durado tantos años afuera. Que por cierto, hay que mencionar que Darwin Seren tiene 9 años jugando en el extranjero. Y ahora bien, esa fue la postura por parte de Darwin Seren ante el castigo que se le ha aplicado a varios jugadores, pero Darwin Seren siendo el más afectado porque le pusieron 30 días más que a los jugadores del segundo bloque. Así es que quiero que ustedes me comenten qué opinan acerca de este tema de la defensa de Darwin Seren y su postura ante esta situación. Estaré leyendo sus comentarios y compartiendo sus opiniones. En lo personal yo pienso que si el reglamento estaba ahí y antes no se aplicaba, si queremos ver un cambio, tenemos que aplicar todos los reglamentos y todas las reglas que se tengan. Tanto a jugadores, directivos, todos tienen que cumplir las cosas al pie de la letra y si antes no decían nada con ese tema, ahora también les queda a todos los jugadores de experiencia que no hagan este tipo de cosas. Comentenme de verdad qué opinan ustedes sobre ello. Suscríbanse al canal que es totalmente gratis, déjenme su like y su comentario y ya saben que iba la selecta de El Salvador y las Cupuses ahorita y las revueltas y nos vemos en un próximo video.